No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. 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 No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé, 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 no sé. Amén. 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 Buenas noches. Pues ya prácticamente ustedes entraron, se hizo el rosario, ¿cómo se sienten ustedes que muchos Camuapas, incluyéndonos nosotros de Radio Camuapas, estamos aquí participando en esta actividad? Bueno, nos sentimos realmente honradas con San Francisco de Asís, que es el que nos ha hecho este gran milagro, porque realmente hace tres años se inició esta vela, el autor de esta vela se llama Juan Carlos Duarte, porque él vino un día antes de la fiesta y venimos a rezar con él, entonces dijo él, aquí estábamos solitos, Doña Coco, él y yo, y un grupito pues que estábamos aquí. Bueno, dice, esta noche se va a llamar la vela del santo. Entonces, así fue que inició la vela hace tres años, ya este es el tercer año, que lastimosamente Juan Carlos no está aquí por su salud, que le dio el virus del chingungunya y no pudo abordar el avión, pero honor a quien honor merece, él fue el que nos dio la idea de hacerle la vela al santo hace tres años. Este es el tercer año que fiesta. ¿Cada vez, cada año va participando más gente? Cada año va mejor. Este año San Francisco se ha lucido con nosotros, y decimos San Francisco porque él es el rey de la humildad, y él ha tocado todos los corazones que ustedes ven aquí, porque la gente se ha desbordado. Si ustedes ven aquí, está todo Camuapa reunido. No únicamente celebrar a San Francisco, sino el reencuentro también entre amigos y familia. Sí, claro, también, porque hay gente que por la vida agitada, como el mismo Juan Carlos dice, en este país no tienen tiempo de verse a diario ni fines de semana, y este es un reencuentro que hacen. Viene gente de Tampa, acaba de llegar de Carolina del Norte otra gente. Se espera que en cualquier momento entre la familia de Don Miguel Somoza, que se van a reunir aquí diferentes familiares de otros estados, junto con los que vienen de Nicaragua. De Tampa, el señor Agustín Fargas que no nos falla cada año, el pobrecito ahí viene en camino. En fin, nos sentimos muy bendecidas y muy apoyadas por el pueblo de Camuapa, que se ha desbordado a darnos todo su apoyo. ¿Las expectativas con respecto a la actividad del día de mañana? ¿Qué esperan ustedes como comité organizador? Bueno, cada año está mejor y este año, como dicen, la hemos echado toda para que San Francisco se luzca. Ustedes ya han visto, ese altar es una belleza, que lo decoró la nuera de Doña Coco junto con la nuera de Doña Marielena Altamirano. Entonces la gente se ha desbordado. Mañana la señora Marta Ligia nos tiene una sorpresa, Marta Ligia Urbina, con un grupo de devotas de San Francisco de Asís, Elisa Girón, que se han dedicado a la tarea de ellas arreglar mañana San Francisco de Asís. Dicen que nos tiene una sorpresa grande, vamos a esperar a ver cómo lo decoran. Estoy feliz y contenta aquí, acompañando a todos. ¿Primera vez que participa? No, obvio. Varios años de participar. ¿Va a participar el día de mañana en la actividad? Si Dios quiere ese cambio, vamos a participar. ¿Con toda la familia? Viene mi sobrina de allá de Georgia, que va a mostrar la niña y... Bueno, ha visto caras conocidas el día de hoy. De todo. De todo. Buenos recuerdos. La gente que tenía muchos años de no verla, pues ya están y... Sí, algunos. Quedaron... Bien pequeños. Los pequeños ahora ya yo casi... No me conocían. No, mi mamá. Sí, claro. En cuanto a la vida. Bueno, quedaron pequeños y aún así. Están grandes, entonces ya no. Bueno. Porque mañana va para allá entonces. Mañana, si Dios quiere. ¿Con toda la familia? Con la familia. Bueno. Muchísimas gracias. Los que están acá. Los que pueden. Los que pueden. Marietta. Tampinita. Buena. El año pasado, veime... Hoy no puedo venir. ¿Sí ahorita despediría? ¿Cómo estaría? Mucha nostalgia. ¿Ah sí? No, me hubiera gustado que estuviera acá conmigo.